Hola amigos, soy Eros39 y comienzo este vídeo comentándoos que ha salido una nueva versión de Blender a día de hoy, la versión 2.66A. Vamos a ver primero la instalación, antes que nada. Se instala mediante el siguiente repositorio, hay que añadir el siguiente repositorio, sudo add-apt-repositori, ppa, dos puntos, irie, con R, barra, Blender, sudo add-apt-repositori, ppa, dos puntos, irie, barra, Blender, Enter. Nos dice que pulsemos Enter para continuar o Control-C para cancelar, como siempre. Enter. Ya nos ha agregado el repositorio. Ahora, como siempre, sudo apt-get-update. Yo, como recordaréis, tengo un atajo, tengo un alias y solo me hace falta escribir update. Quien no haya visto esto, que revisa mis vídeos anteriores. Creé, entre otros, un alias para hacer sudo apt-update escribiendo solo update. Y además me lo hace con fast apt, que es más rápido. Y con upgrade igual, solo tengo que escribir upgrade y ya me hace sudo apt-fast-upgrade. Lo digo porque no todo el mundo tiene que ver todos mis vídeos. Y si veis este suelto, pues que sepáis por qué he puesto solo update. Y ahora cuando termine el update, solo nos quedará lo de siempre, que es sudo apt-get-install-blender. Que también tengo otro alias para eso, escribiendo solo install. Vamos, si no recuerdo mal. Igual ahora escribo install y quedo fatal. Pero creo recordar que también creé un alias para quitarme el sudo apt-get. Lo de los alias viene muy bien, porque son atajos de teclado. Te evitan escribir, pero luego hay que acordarse que es un alias. Luego reinstalamos una distribución de linux y vamos al terminal. No nos acordamos, escribimos install solo y nos dice la máquina que turulú. Hay que recordar que el comando es sudo apt-get. Y luego recordar los alias que se escriben, recordémoslo, aprovechando el tiempo, en .base-rc. El archivo oculto de nuestra carpeta personal, .base-rc. Ahí se escriben los alias. Bueno, está tardando en actualizar los repositorios. He revisado todos los repositorios, he quitado los conflictivos y no debería estar dándome ningún problema al hacer el update, pero está tardando. Hay veces que no queda otra. Blender es un programa de los más pesados. Es muy completo, trabaja con gráficos en 3D. Y le estará costando actualizar el repositorio. Ya, ya marcha, por fin. Tengo que dejar de hablar sin parar. Porque los silencios en los vídeos quedan fatal. Y luego el tener que estar editando para quitar esos silencios es una pesadez también. Así que de primeras hay que hablar como una cotorra mientras se graba el vídeo. Para tener entretenido al personal. Porque total, ya lo único que queda hacer es el último comando que no tiene nada del otro mundo. Ya está leyendo los paquetes nuevos. Y ya podemos escribir install. Repito, es un alias. Hay que escribir sudo apt-get-install. Ya me lo está instalando. Y como veis, tarda un poquito porque es pesado. Está descargándose los paquetes en concreto. Y bueno, Blender es el típico programa que es completísimo. Pero que es, quiere continuar, sí. Muy difícil de utilizar. Y que todos tenemos instalados, pero nadie utilizamos. Pero ha salido esta actualización y yo os la enseño. Hice un intento de tutorial de Blender. Los vídeos de Blender no los veía ni el Tato. Porque es un programa poco amigable, eso es cierto. Tiene muchas opciones, pero difíciles de encontrar. No se puede crear una, ya no digo una película, sino una figura en 3D, intuitivamente. Hay que estudiar para manejar Blender. Pero bueno, por lo menos lo básico, para escribir un textito en 3D. Bueno, ya, ya tenemos Blender instalado. Vamos a probarlo. Abrimos el Dash, si se quiere abrir. Me falla OUnity, no sé por qué. Aplicaciones, a ver. Me falla OUnity, está el entorro. Nos vamos a ver aplicaciones. Blender debe estar aquí de las primeras. Vamos a... Aquí está. Vamos a comprobar que nos ha instalado la versión correctamente. Yo estoy seguro porque no lo tenía instalado. Efectivamente, es la 266A. Pues... Para que el vídeo no se haga tan corto... Vamos a hacer un mini, 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 mini tutorial sobre utilizar Blender. Pero vamos, minimísimo. Voy a ver las opciones generales y os comento algo. Para empezar, pinchamos sobre la pantalla para quitar la pantalla de inicio. Tenemos aquí un cubo que se mueve en todas direcciones. Esta es la figura de inicio básica. Si pulsamos F12... Se me abre el terminal virtual, que no quiero eso. Quiero cambiar el modo de visión. Blender Render. Tenemos Blender Game. Cicle Blender. Aquí no es. Quiero cambiar la visualización. Aquí. Estamos en modo objeto. Podemos cambiar a modo edición. Veis que ha cambiado de color. Modo de esculpido. Con esto cambiamos... El objeto... Como queramos. Vertex Pine, que se llama. Que no sé bien para qué es. Esto es para texturizar, cambiar la textura. Y esto es para pintar el objeto. En la ventanita de Mode, que está aquí abajo. Nos vamos otra vez al modo objeto. Dentro del modo objeto tenemos... Bounding Box. Porque es que además... Voy a ver si se puede poner en las opciones... En castellano. Porque no sé si esta versión... Se puede poner en castellano. A ver... A ver... Window... Help... ¿Dónde están las opciones? A ver... User Preferences. Aquí en file arriba... En Preferencias de Usuario. A ver si podemos ponerlo en castellano. System... A ver si encuentro el idioma... Porque eso es fundamental. Tema... Es que tiene tantas opciones... Que te pierdes. Editando... Es que encima creo que no se puede poner en castellano. Me sonaba a mí. Pero digo... A lo mejor en esta versión... No se puede cambiar el idioma. Me cago en la mar. Pues si encima... Si es difícil de por sí... Ya en inglés... Pues sinceramente... Nos podemos cagar. No. Yo no veo la opción de cambiar de... De idioma. Blender... Voy a echar otro vistazo. Input... Window... Scale Animation... Imagen Outliner... Daily... Zoom... Add-ons... Tiene... Tiene... Encima tiene... Tiene añadidos. Esto es para cambiar la interfaz. Los colores. File... System... System... Nada. Yo al menos no lo encuentro. Y por lo que recuerdo... No... No se podía poner en castellano. Así que... Tiene una opción para... Fuentes Internacionales... Ah, sí. Aquí se puede cambiar. Lo he encontrado casualmente. En la pestaña de System... Que es la última... Al final... Se activa International Fonts... Pone el lenguaje... Default... Y aquí lo podemos cambiar. Lo he encontrado. Qué bien. Español. Traducir interface... Y descripciones. Lo he conseguido. Pues mira... Solo con esto... Ya me doy por satisfecho... En el mini tutorial. Lo he conseguido poner... En castellano. Que no es poco. Y bueno... Yo me voy a... Enrollar más con esto... Porque es muy difícil... Y si os interesa... Pues a estudiar el manual. Esto es el foco de luz. El objeto se puede... Mover en las tres direcciones espaciales. Con... Atajos del teclado... No, esto es para... Se puede cambiar el foco... De visión... Con esto lo dejamos fijo... Global... Entorno activo... Es que esto es una locura. Estructura... Estructura... Sólido... Ver... Panel de herramientas... Propiedades... Se pueden quitar las ventanas... Por lo que... Recuerdo aquí se podían duplicar... Si se hace así se duplica la ventana... Tiene infinidad de opciones... Y esto hay que hacerlo minuciosamente... Y ahora no es... Ni yo soy experto... Ni es el momento... Simplemente os quería comentar la actualización... Lo hemos puesto en castellano... Que no es poco... Y... Si os interesa... Pues aquí en la ayuda... Tiene manual... Y aquí tiene un manual... Que viene en castellano... Que si queréis aprender sobre Blender... Lo podéis poner en castellano... Un wiki... Está actualizado a la 2.6... A ver si me deja cambiarlo... A castellano... Español... Y aquí tenéis el manual de usuario en castellano... Para aprender a... A manejar Blender... De acuerdo... Pues nada... Lo cerramos... Y con esto me despido... Un saludo... Y hasta el próximo vídeo amigos... Lo voy a levantar una sola.... Y ya está la línea de ventaja... Primero... Un saludo... De acuerdo... Por favor... Te Curo necesito... Teentame una police sacla... De acuerdo... Lamento... De acuerdo...